Está interesante. En Estados Unidos, desde el año pasado, surgió una tendencia de hacer película sobre los familiares drogadictos. El año pasado salió una con Sandra Bullock, donde tenía un hijo drogadicto y que lo ayudaba a recuperarse, y al final tuvo chido. Después salió otro con Timothy Chalmers, en donde el vato era drogadicto y su papá lo ayudaba a salir adelante. En este caso, el que es drogadicto es la mamá. Entonces la mamá es la que afecta en todo el entorno familiar, que está el personaje principal, que es su hijo mayor, que no me acuerdo cómo se llama, y tiene otra hija y su abuela. Su abuela es mi personaje favorito porque es la única que piensa bien en esa casa, que tiene la cabezería y que sabe qué hacer, porque hay momentos fuertes en donde Amy Adams, que es la que actúa de la protagonista, tiene caídas fuertes y arranques de ira y arranques de carácter bastante interesantes. Entonces la que entra a controlar la familia es la viejita, que se hace cargo del hijo, porque la hija se va con su novio, porque pues antes literalmente es una familia como de un pueblito de Estados Unidos, en donde una niña se enamora del primer novio que tiene y se casa y tiene una hija. El hijo es el que lleva mejor en la vida y puede hacerse cargo de su mamá. Es lo que pasa en esta película. El hijo regresa al pueblo, su mamá sigue en drogadicto y todo esto, y él es el que se hace cargo de ella cuando su abuela muere. La actuación está muy buena. Hay dos partes de la película en donde se quiebra, literalmente se quiebra la protagonista. Está muy buena. La película no me gustó tanto. Está buena, pero no me encantó. Te digo que es como de estas películas que hacen mucho ruido. Entiendo. De hecho, ya vi el documental, estaba confundiendo. Ajá. Te digo que es estas películas que hacen mucho ruido por la temática, pero pues... Mejor actriz de reparto. Ajá. Ya vi que está nominada a Mejor actriz y Mejor actriz de reparto, justamente. Entonces sí, la voy a ver. Lo he estado confundiendo. Ya viendo la portada vi cuál es. Y este tema que tú mencionas de por qué los estadounidenses hacen temas sobre ayudar a familiares drogadictos y cosas así, es porque es muy recurriente en Estados Unidos. Es el país con más drogadicción y con más tasa de adicción en ese sentido en todo el mundo. Entonces es muy recurrente este tema. Yo veía muchos documentales sobre esto, justamente sobre drogadicción. Bueno, no sobre esto que acabas de mencionar, sino sobre cómo las drogas funcionan. O sea, los drogadictos, los vendedores y la policía y cosas así, ¿no? En ese sentido, la ley. Entonces muchas familias intentaban ayudar, pero también es muy peligroso. En este sentido, tú dices que es la mamá. Está más cabrón porque es la mamá y eso pasa. Eso pasa en la vida real. Eso pasa muy seguido, de hecho, que los padres, los abuelos, o sea, las personas mayores son las que están metidas en esto. Y los hijos obviamente tienen que sobrellevar, ¿no? En ese sentido, la casa, ya sea la casa, ya sea la vida, ya sea a la misma mamá, ¿no? Y apoyarla. Suena bien, la voy a ver, porque ahorita igual estoy viendo puras pelis de documental, digo puras pelis de documental, puras pelis de Oscar, este, y es de Netflix justamente. Así es. Sí, vale la pena, pero a mí no me encantó. Entiendo, entiendo, entiendo. No es la mejor película, no va a ganar. ¿Crees que gane? ¿Sí? No, bueno, eso no sé si lo voy a ver más después, pero tú dime nada más rápido. ¿La actuación te da más? Ajá, déjame. En las dos partes donde se quiebra. Muy buena. Está bien fuerte. Ajá. Cool. Pues suena bien. Ojalá y a ver qué, este... A ver qué pasa. A ver qué.